Pues la verdad es que yo no soy como adicto a que no me falte nada, yo soy demasiado desordenado entonces siempre me falta de todo en realidad, pero siempre tengo bolsos, entonces siempre estoy como lleno de cosas que en realidad nunca utilizo, pero este cuaderno por ejemplo siempre va conmigo a todas partes, nunca lo utilizo, pero siempre va conmigo a todas partes. La billetera porque si no pues como pago las cosas, como hidratante de labios, unas gotas para los ojos, no sé por qué, pero ahí las tengo, van a pensar que soy marihuana, van a pensar que soy marihuana, no tengo nada más, el bolso, el bolso cuenta como una quinta cosa, a veces tengo, o sea, a veces dentro de mi bolso, como ahorita en la mañana, que estuve en otra vaina, llegué a mi casa, el bolso tenía hasta shampoo, o sea, mi bolso no puedo tener toda mi casa adentro, no puedo tener nada y no me importa.